Hola, buenas tardes sobrinos, aquí he quedado varado, se me arruinó el carro, hecha mierda yo. Toda una tía María, yo estar botada aquí. Aquí en la gasolinera, estamos botados como perro aquí. Se me arruinó el carro, todo hecha mierda y así más los quemamos, así es que pura mierda esto. Y miren qué pobreza, cómo ando derrota, ve. Sí, creo usted, pero como el que es humilde no se ahueva, así es que esperamos que pronto estará bueno el carro porque estamos afligidos, pero gracias a Dios que hay seguridad aquí. Cuídense mucho mi amor, pronto estaremos juntos allá. Bye.